vamos a hacer el tutorial de aire esta es la introducción el tutorial de aire y luego y empieza la voz La menor luego con bajo el Si o M después Sol Y le La menor Luego osi Bala figura y otra vez la voz hay que hacer esta figura para entrar al coro mi menor mi menor mi menor luego re luego la con bajo en fa empieza la voz otra vez y luego hay un puente y otro verdaboz y luego el coro y luego la con bajo en la caja 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 y luego la con bajo en la caja